¡Suscríbete al canal! Con mi comisión y con la familia, porque pienso que es lo más importante. Y sobre el 24 de junio, pues es un día muy especial para mí, porque es un momento, no sé cómo explicártelo, es una sensación que da mucha pena porque los monumentos me trató de trabajo, que a eso los monumentos son muy bonitos y ha trabajado mucho tiempo y de repente como que se va a la ceniza, pero al final queda todo muy bonito. Es una sensación que no se puede explicar. Pues dedico a mi familia, a mi comisión y a mi abuelo que está en el cielo, porque fue el que me enseñó cómo era ahora, me ha transmitido su amor, entonces, es lo que dedicaría a mi abuelo. ¡Gracias!